Hola, soy Araceli y administro Publicista Feminista, una página de Facebook en la que estoy contando cosillas sobre comunicación y mis historias diarias y lo que me va apeteciendo. El nombre no podía ser más simple, soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y aunque parezca contradictorio que no lo es, también feminista. Así que fui al grano y nada de publicidad engañosa, quien entra en la página sabe lo que se va a encontrar más o menos. Yo me cansé de no tener ninguna vía para quejarme, básicamente, de toda la basurilla machista que veía y también de no poder compartir las cosas que sí me gustaban, como las aportaciones de feminista o publicidad, que también me parecía interesante. Así que creé la página y ahora uso este espacio para aprender cada día más porque así voy buscando material que me interese difundir, también me llega información de compañera, al mismo tiempo que intento hacer una aportación propia, intento dar un extra de opinión porque ser solamente un canal de enlaces no me interesa mucho. Sabiendo que la publicidad sirve para difundir mensajes de forma eficaz y como yo quiero que el feminismo se difunda no solo mucho sino bien, decidí publicar en la página de vez en cuando conocimientos básicos de publicidad que quizás ayudarían a las compañeras más activas a que sus eventos y acciones feministas ganaran en calidad, ya que yo no organizo nada, al menos he hecho una mano como a mi manera, a las que sí lo hacen. De momento he hecho alguna serie sobre creación de nombres para eventos, diseño de carteles, alguna cosilla más y bueno, pues lo que queda. Aquí me envió Cinefagia de Sociedades su ejemplo de cómo había aplicado unos consejos para hacer carteles publicitarios con su taller de amor sin temor, me hizo mucha ilusión que lo enviase. Como he dicho, estudié la licenciatura de publicidad y en esos cinco años aprendí cómo puedes poner a modelos pinchando condones en la tele y llevarte una pasta por ello. Obviamente no es tan así. Cada año nos graduamos muchísimas estudiantes de publicidad y currar en las grandes agencias es solamente una de las salidas profesionales, de hecho es de las menos. Que por cierto, cuando digo muchísimas estudiantes es porque aunque la mayoría de la gente no lo sepa, somos el doble de mujeres aproximadamente que de hombres las que estudiamos esta carrera. El problema, bueno, uno de ellos, es que luego no solemos ocupar el departamento creativo, que está muy masculinizado y es el que produce el trabajo visible realmente. Otra cosa que casi nadie sabe es que en publicidad hay profesores y profesoras feministas que además se ocupan de enseñarnos cada año críticas feministas a la publicidad, que nos mandan trabajos sobre género y publicidad y que incluso escriben sobre feminismo. La enseñanza crítica se da, luego depende de la persona, cómo haya venido y lo que se vaya encontrando en la vida y en el trabajo, que siga por esa vía o se vaya maleando. Sobre la estética es bastante importante para mí, en comunicación quiero decir, porque creo que así el movimiento feminista podría llegar a más gente. Normalmente por falta de recursos, de tiempo y de conocimiento sobre comunicación se hacen cosas un poco feas. Llevo observando desde hace tiempo que esto pasa en general en demasiados medios de ideologías progresistas, de iniciativas populares se entiende más, pero también las que se lo toman un poco más en serio. En el feminismo también pasa. Parece como que la derecha se ha apropiado de lo bonito, entre comillas, por así decirlo, y no me hace nada de gracia. No pretendo que cada perfil en redes sea como un trabajo profesional de diseño gráfico ni nada así delitista, pero sí me gustaría que se rompiera más la tendencia de prestarle tan poca atención a la forma. Yo veo perfiles y blogs que tienen cosas muy chulas para decir y luego lo enmarcan en cuadros horteras con colores chillones y tipografía de preescolar y así no creo que llegue a ningún sitio. Hay gente que lo tiene normalizado, pero sobre todo las chicas jóvenes que nos criamos con efectos especiales de nivel, con moda, con diseño gráfico por todas partes y también con publicidad muy bien hecha, para que no nos vamos a engañar, pues no creo que nos sintamos muy identificadas con eso. De hecho, al menos a mí y a otras mujeres de viento no nos crea incluso un rechazo. Existimos las petardas que no compartimos un estado de Facebook porque la imagen está pincelada. Yo lo he hecho, aunque el contenido sea estupendo. Y bueno, pues hay que responder esas exigencias que hoy en día no solamente cuenta con hacer las cosas bien, sino que hay que presentarlas bien. Intento ver el contenido de quienes saben y lo pongo bonito para las que quienes como yo no sabemos tanto. Yo creo fuertemente que eso ayudará a que el feminismo llegue a más gente, la verdad. Bueno, solamente llevo dos meses internetianos de vida, pero ya he tenido bastantes gratificaciones porque hace poco la comunidad superó las 500 publicistas feministas y bueno, a la gente le está dando por seguirme el rollo, parece, así que yo súper feliz. La página la sigue sobre todo mujeres de mi edad, que las estadísticas de Facebook me lo van chivando. Esto no es muy sorprendente, pero como hay quien se pregunta que dónde están las jóvenes feministas, pues lo mismo le interesa saberlo. Que en mi página por lo menos alguna estamos. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta idea de usar los malvados instrumentos del capitalismo para que los buenos proyectos lleguen más y mejor y que mañana que estaré ya en carne y hueso, pues compartamos muchas cosas chulas sobre este mundo de las redes porque llevo ya varios años estudiándolo y estoy empezando una mini investigación de fin de máster sobre el tema, así que yo voy a ir en modo esponja para apuntarlo todo. Y eso es todo por ahora, muchas gracias, sobre todo a mujeres en zona de conflicto por invitarme y también a especialistas en igualdad que ha madrinado en cierto modo a publicistas feministas. ¡Hasta luego!